El mejor número de hermanos es cuatro, como en las estaciones del año. Cuatro mujeres, unidas por un lazo de sangre. Su... su papá se murió. Y por una desgarradora realidad. Se encontraron 55 kilos de clorhidrato de cocaína en la nave que pilotaba su padre. Mercedes es ambición. Yo no quiero ser una miserable. Yo no quiero barrar pelos ajenos en la peluquería de mi madre. Yo quiero algo grande. Amanda es inocencia. Chiquita, ten cuidado con lo que dices. Es que pensé que lo había atasado con mi ojito de pajarito. Pero tu ojito de pajarito a veces se equivoca. Y ve cosas que no existen. Beatriz es nobleza. Me puedes decir Bea, Betty, Trixie, como quieras. ¿Te puedo decir Trixie? Claro que sí. Se la iba a dar a mi hermana, pero quiero que la tengas tú. Ábrela con usted sola. Que sea un momento especial. Josefina es determinación. Espera, espera. No te voy a permitir que hagas mal de mi papá. Ni a ti, ni a nadie. ¿Estamos? Cuatro hermanas en una inspiradora historia de amor y valentía. Junto a su madre, tendrán que superar duras pruebas. Aprenderán a lidiar con la traición. ¿Quién ha hecho esto? Fuera de nuestro barrio. No las queremos acá. ¿Por qué nos trata así? Delincuentes. Caerán en las trampas del amor. Sean todos bienvenidos. Rafael. Tú me prometiste. ¿Quién es esta? Tú me dijiste que te quedarías conmigo. De la manipulación. Yo creo que tú tienes manos de cirujana. Ya no me duele nada. ¿Te gustó, ¿no? No. ¿Está bien? Acepto. Yo solo le tengo pánico al fracaso. Todo irá bien. Y de sus propios temores. Un rastro, Mercedes. ¿Pero qué vas a saber tú de hombres? Si eres un marimacho al que nadie quiere que se quedara sola. ¿Quién dice que no? ¡No! 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 Mi esposo no era un adicto, no. Y no podía expresarse así de mis hijas. ¡E él las adoraba! ¡No te me acerques! Y Diana siempre ha sido así. Ella siempre tomó malas decisiones en la vida y luego pretende que otros limpien lo que ella ensució. Creo que las mujeres tenemos que ser fuertes y valernos por nosotras mismas sin depender de nadie. Voy a investigar el caso de tu padre. A profundidad. Me interesa saber qué pasó. Conocer exactamente la verdad. Mejor que te vayas y que ya no regreses. ¿Qué pasa? ¿Qué problemas tienes con su abuela? Estamos ayudando a la familia. Viviana no es familia. ¿Con qué clase de gente está involucrada? Suboficial. Quiero que detenga a esta mujer y la ponga bajo custodia policial. Su destino está ahí, donde las lleve su corazón. Estamos juntas, unidas. Y nos vamos a lograr. Siempre unidas. Siempre hermanas.